No sé qué tú ves en mí, mi amor Ya no dejes de mirarme Que ya me gusta aquí en Soa No sé qué tú ves en mí, mi amor Ya no dejes de mirarme Que ya me gusta aquí en Soa Contigo me siento en control Eres el balance en este momento un poco humilde Se volvió ese chico que habló en mis canciones Esas madrugadas y hermosas conversaciones Se volvió ese chico que quería ver otra vez Y me enamoré a volverlo a ver Tú me ves como nadie más, bebé Me diste alas para que vuelve Pero motivos para quedarme Tú me ves como nadie más, bebé Tú me curas cuando más me duele Sé que siempre has sabido amarme Eso resorte o grito no queda de un bebé En el lugar de tus amigas diciendo que no Que por esto sea tu patero Que es algo sincero Que un perro no cambia Y eso es lo que es él Pero tú lo viste, mi amor Eres mi mejor versión No hiciste lo que nadie quería Sin risco para mis poesías Sin risco para mis poesías Sin risco que tú solo sabes Sin risco como el de muertes Pero si sé que no me hagan Vamos a perderlo, bebé Sin risco que tú solo sabes Como estos que siento reales Yo lo prefiero que en un largo tiempo sea tu cabrera Tú me ves como nadie más, bebé Me diste alas para que vuelve Pero motivos para quedarme Tú me ves como nadie más, bebé Tú me curas cuando más me duele Sé que siempre has sabido amarme Se volví ese chico que habló en mis canciones Esas madrugadas y hermosas conversaciones Se volví ese chico que quería ver otra vez Y me enamoré Tú me curas cuando más me duele Sé que siempre has sabido amarme Sé que siempre has sabido amru